La distancia es la cura, es la realidad de este amor que vivimos con los primeros, que pudimos conservar a Dios que se forma a los ojos no tendremos creer que todavía no podemos descansar Lágrimas que el amor al día brotarán en tus ojos bellos y no volveré tus lágrimas detienes y olvidar porque ya no haré la pena en tus ojos más doloros ... Gracias.